Te presentamos Zenit, un software web para administrar centros de gaming y escenarios de eSports. Tendrás control de todas las estaciones desde una única y sencilla interfaz. Gestiona tu centro de gaming de forma remota con un mapa interactivo mientras monitoreas el estado y situación de cada máquina. Dispositivos especiales te permitirán controlar además consolas de videojuegos. Elimina el trabajo manual actualizando todas tus PC a la vez. Cuida la seguridad y ofrece rápida asistencia a tus jugadores remotamente desde un único centro de control. Ofrece tarifas reducidas y promociones en todos los días tranquilos para aumentar la concurrencia de jugadores. Convierte en clientes habituales a los visitantes con promociones de tiempo limitado y beneficios para jugadores con el programa de fidelidad y la opción de reservación. Permite a tus jugadores reservar sus máquinas favoritas anticipadamente y desde cualquier lugar. Recibe notificaciones de nuevas reservaciones al instante. Con cuentas personales, los jugadores estarán siempre al día con novedades, promociones vigentes, descuentos personalizados y acceso directo a sus juegos favoritos. Vende alimentos, bebidas y más productos para aumentar tus ingresos con nuestra interfaz de tienda. Recibe notificaciones instantáneas de nuevos pedidos y rastrea fácilmente el estado de cada venta. Lleva registros de cada transacción y administra la contabilidad fácilmente. Analiza la evolución del negocio con claras gráficas detalladas. Un equipo multilingüe te dará soporte las 24 horas todos los días. Atrae nuevos clientes y posicionate como organizador de los torneos más avanzados gracias a nuestras funciones especializadas. ¿Estás listo para crecer? ¡Regístrate ya en CENET! ¡Gracias! Gracias por ver el video.